La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el Día Internacional del Libro. Para dicha celebración hemos preparado una serie de actividades que iniciamos con la inauguración de la exposición que en concreto en esta edición el protagonista va a ser el libro propio. Seguidamente a las 12 damos inicio a las lecturas públicas compartidas y vamos a contar desde las 12 hasta las 2 de la tarde con la presencia de Joseba Irasoki. Otra de las actividades es la cita a ciegas con un libro. El usuario que venga a la biblioteca se va a encontrar con una sobresorpresa que se puede llevar en préstamo. Nosotros también desde la biblioteca coordinamos, ya es el noveno año, una campaña de bookcrossing con diferentes bibliotecas de museos y centros culturales de todo el estado y este año somos 60 las bibliotecas que hoy estamos inundando las ciudades de libros de arte que provienen de la colección de nuestros duplicados. Y otra de las novedades también que hemos incorporado este año es Atraparte, es descubrir el fondo bibliográfico a través de la realidad aumentada. Cada uno de los libros le hemos asociado documentación interactiva, bien puede ser un trailer de una película o información asociada de un vídeo y lo que pretendemos es que la gente venga, se baje la aplicación, son gratuitas y disfrute con la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!